Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que en este momento se van a empezar a unir con nosotros. Estamos a punto de dar inicio a esta procesión del santo entierro, esta procesión del silencio, muy tradicional de nuestro barrio del Zapote, de nuestra parroquia de la Asunción, en este año muy particular, celebrando este año jubilar por los 50 años de nuestra vida diosesana, de esta iglesia particular de Celaya. Como sabemos, esta procesión del santo entierro es este camino de regreso, de sepultar a nuestro Señor Jesucristo, que hace la Santísima Virgen María, en este momento de dolor y de reflexión. Les recordamos las calles por las que va a pasar el recorrido, que es Arroyoche, Tenochtitlán, Tampico y Dieciséis. Primero irán los tambores anunciando el recorrido, el servicio de altar, los jóvenes y los niños de catequesis, y después las demás comodías del tipo niño, del señor de la condena, del señor de las tres caídas, de la piedad, del señor del santo entierro, y de la virgen de la soledad. Vemos saliendo al Divino Niño. Gracias. 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 Les recordamos las calles por las cuales pasará este recorrido que es Arroyoche, Tenochtitlán, Tampico y 16. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos llegando al final de esta procesión del santo entierro. estamos acompañando a nuestra madre santísima en estos momentos de dolor por la pasión muerte de nuestro señor Jesucristo. Gracias. 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 Suha, señora. Gracias. ¡Gracias! 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 Este imagen de Cristo, del santo entierro, considerando la sepultura de nuestro señor Jesucristo. Por eso es el silencio, el luto, el duelo, porque Cristo ha muerto. Pero sabemos que esa muerte nos trae la salvación y la vida eternamente. Son imágenes sufrientes, lastimadas, que nos recuerdan de esta vida, Dios me santo, misterio de la pasión y de la muerte de Jesús. No tengamos miedo de contemplar estas imágenes. También nosotros somos parte de ese misterio de dolor, de sufrimiento a nivel personal, en las familias, en nuestras ciudades de agua, en nuestra patria. El dolor es parte de nuestra vida, pero cuando se ofrece unida al misterio de Cristo, participamos de ese fruto de salvación. El dolor humano tiene un valor salvífico cuando se une a la pasión en el cuerpo de nuestro señor Jesucristo. Cogramos a Cristo y que le decimos, que por tu santa cruz viviste al mundo y a mi pecador. Señor, pequé en misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos preza en misericordia de nosotros y que por nosotros resiste. Madre, llena de errores, haz tú que lo expiremos. Nuestras almas entreguemos por tus manos al señor. Agradecemos al grupo de la pataquencia infantil que nos ha acompañado en esta posición. Gracias a los jóvenes por su testimonio. Ustedes son el presente y el futuro de la iglesia y de esta sociedad. Y gracias a la mano especial, a los jóvenes que nos han preparado para participar en este viernes santos. Que el Señor les recompense, bendiga a sus familias, y que esta expresión de fe nos lleve a dar testimonio del evangelio, del evangelio de la vida. Hoy celebramos la muerte de Cristo, pero sabemos que es la muerte redentora que nos lleva a tener vida y vida eterna. Queremos este recogimiento en este día viernes, el día de mañana, sábado. Y mañana participar con alegría en la gran vigilia pascual. A la siete de oferta estaremos aquí para celebrar nuestra vigilia pascual. Tendremos bautismos en esta celebración de la vigilia. Vamos a consolarle nuestra vida a la Santísima Virgen de María y así acompañamos también en su regreso. Pásame la guía, amada madre, yo me apresto enteramente a ti y en prueba de limpiar el efecto que pasaron en este día y para siempre. Mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. Venimos a dar la gracia. Señor, yo me apresto enteramente a tuyo, amada, de honor, juegan con libertad de nez, como dijo en la exposición tuya. Amén. El señor nos dé su paz, y la vida eterna, amén. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en esta transmisión Que el Señor les bendiga ahí en sus casas, en sus familias Bendiga sus trabajos y proyectos Pedimos especialmente por los enfermos, por los que sufren Para que uniendo su sufrimiento al de Jesucristo en su pasión y en su cruz Alcancen también el consuelo que necesitan Pidamos por la paz en nuestra patria, por la paz en el mundo entero Así hemos meditado este día, Viernes Santo, Viernes de la Pasión del Señor Viernes de la Pasión El silencio que hacemos es conmemorando la muerte de nuestro Señor Jesucristo Es el día de luto, el día de duelo Pero sabemos que por la cruz participamos de la gloria de la resurrección Por eso les invitamos para que el día de mañana participemos en esta gran vigilia pascual Dios les siga bendiciendo, que tengan una bendecida noche de Viernes Santo Y así participar también en este misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Dios les bendiga